Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estela Del rumor del piano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y estruela Con la piel costada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez, vendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la cuarela Y de ti los siglos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis penas Enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis penas Y encerrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela